Bajo la amenaza permanente de la lluvia... ...se inauguraba a la una de la tarde... ...Auto Villalba 2013... ...la calle Batalla de Bailén va a ser el escenario... ...hasta el próximo domingo... ...de la duodécima feria del vehículo seminuevo y de ocasión... ...todas las marcas están presentes este año... ...y se espera que se cumpla al menos... ...los mismos objetivos que el año pasado. Pues sí, un año más y además este año tiene... ...el condicionante especial que es la primera de las actividades... ...que están enmarcadas dentro del proyecto común... ...de Collado Villalba, capital de la sierra... ...no es casualidad, el automóvil en Collado Villalba... ...a través de sus talleres y sobre todo de sus concesionarios... ...tiene una traducción muy importante... ...y lo que tratamos desde todo es de potenciar... ...y ser el eje comarcal, el eje de la sierra también... ...en este sector que es el automóvil... ...el vehículo de venta de ocasión. La oferta es muy variada, tenemos coches... ...para todos los bolsillos, de todas las categorías... ...y al alcance de todo el mundo, tenemos coches... ...desde 2.000, 2.500 euros... ...hasta coches de 30, 35.000 euros... ...o sea, hay para todo el mundo... ...coches utilitarios, furgonetas, familiares... ...la oferta es como siempre inmensa... ...precio es muy asequible, ya te he dicho... ...hay vehículos de 2.500 euros... ...de 5.000, 6.000 que es la gama de coches... ...que más se vende... ...pero precios que normalmente están entre un 15 y un 20%... ...más baratos que en exposición... ...que lo que queremos al fin y al cabo es... ...es vender y entendemos que tiene que ser un poquito más barato... ...que de normal.